Lo que hago puede ser realizado por todos porque no soy sino un mortal común sujeto a las mismas tentaciones y propenso a las mismas debilidades de los mejores entre nosotros cuando yo sea incapaz de practicar el mal cuando no emita ninguna palabra áspera o arrogante por un enjanza siquiera mi mundo mental, solo entonces sino antes y mi no violencia conquistará en el corazón del mundo entero Bajar Barra Adiriéndonos a las palabras de Gandhi ambos poros dicen no a la violencia en el mundo a través del canto coral interpretándonos Oh Happy Day Cospe, versión coral Solistas Belén Mérula y Pablo Villar Amén 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 ¡Gracias! 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 Gracias.